Miércoles 15 de mayo 2024, ya son unos días, está oliendo por la noche, por esta cuadra, se me suena la cuadra 31 de la Mural de Estuárez, hasta cerca del límite con carne de alegua, huele a fierro, el aire obviamente está enrarecido, no es el aire común y corriente que todos olemos, sino es un aire pesado, tiene una fuerte carga de algún material, no lo sé, así como cuando estás cerca de una fábrica y bota un olor especial de metal, algo así. Yo supongo que es la fábrica que está por allá, cerca de la línea del tren Enrique Meix, toda esa que está entre la Universitaria y Enrique Meix, por Mirones Bajo. Y realmente huele horrible, particularmente no puedo respirar bien, porque estoy hueliendo todo eso. Así que, eso es todo en cuanto al reporte de esta situación por estas horas. Acá en el barrio, huele, usualmente huele en la noche.